Buenas gente que tal estamos como siempre para los que no me conocéis soy Helio y hoy estoy aquí en el gimnasio Curlings que nos hemos venido bueno os cuento como este fin de semana no voy a poder correr porque tengo la el tobillo un poco tocado desde la carrera solidaria pues vamos a hacer aquí un poco un vídeo haciendo un poco el burro levantando en presbanca una forzada de 100 kilos 110 120 y así hasta que el cuerpo aguante bueno os cuento miras en este giras es donde empecé yo con el deporte como quien dice aquí me enganché y fijaos hay gente que se piensa que soy hijo de ellos no sé por qué será como veis está lleno de fotos mías así que nada empezamos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.